Presentamos Cultura, Reportajes, Arte, Lugares y Personajes en La Reporcleta. Exploración en ruta con La Reporcleta. Exploración en la Reporcleta. Evocando un poco lo que hace mi amigo Patrick de Busca de la Aventura. He llegado a este cementerio acá en Pirque, en la localidad de lo principal. Para un poco conocerlo, con todo el respeto que se merecen las personas que están acá. Y siguiendo la tradición de andar en bicicleta y descubrir nuevos lugares. Nos adentramos a este cementerio que está acá en Pirque. En la localidad de Principal. Este cementerio pequeño está ubicado al lado de lo que es el centro deportivo de acá de Pirque. Lo principal. Y bueno, destacan tumbas típicas que están hechas con madera. Me imagino acá típica de la zona. Y es bastante pequeño. Lamentablemente no pudimos encontrar mayor información histórica sobre este cementerio. Pero siempre es meritorio conocer un lugar que sin duda está lleno de historias. Y más allá de ser un lugar misterioso que pueda cunar alguna lúgubre leyenda. Siempre me he preguntado ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué aporte a la sociedad realizaron? ¿Fueron personajes importantes? ¿Habrán dejado huella en esta ciudad? ¿Quién sabe? Para una próxima ocasión conoceremos más de este lugar. Seguimos en la ruta pedaleando para conocer más del principal en Pirque. ¿Qué está haciendo acá con los caballos? Me imagino que está arreglando la tierra para después sembrar. ¿Cómo es el sistema acá? Es una zona de picadero. Así se le hace estado físico el caballo. Los caballos tienen estado físico. Va a poder el día de mañana porque tenía esta pandemia. Y volver a los rodeos. Ya. Los caballos están parados. No tienen nada de estado físico. Hay que sacarlo, que no saca el hambre. Como toda persona. Claro. No es en Santa Juana. ¿Y su hijo compita ya tan pequeño? Está teniendo dos tamaños. Y su hijo es campeón nacional de la escuela. Ahí tiene nuestro pueblo. Ya. ¿Cómo se llaman las bestias aquí, los caballos? Esta es la de él. ¿Cómo se llama? La hornilla. La hornilla. La hornilla. La hornilla. Ya. Pues muchas gracias. Continuar. Seguimos descubriendo lugares. Supongo la cancha de Fort Pirke. En este momento nos encontramos acá a las afueras de lo que fue la iglesia principal y también lo que fue el Cotolengo Después del terremoto de 2010, este lugar no quedó en muy buenas condiciones para seguir albergando a tantos niños y niñas acá en Cotolengo Por lo cual se fueron trasladados a otro lugar y la iglesia quedó, digámoslo, en parte abandonada Tengo entendido que aún hacen misas, pero lo hacen afuera, no lo hacen en el interior Y bueno, está a la espera que este lugar sea restaurado, como tantos lugares patrimoniales de Chile y de acá de Santiago Se puede apreciar al fondo, se nota que el campanario está bastante torcido Me imagino que esto es producto del terremoto que quedó así Y como bien indicaba, la iglesia no está en condiciones para seguir albergando personas, haciendo misas Y albergar a tantos niños y niñas que estaban acá en el Cotolengo Esta es la entrada principal, estamos en conversaciones para poder hacer un reportaje más intenso del lugar Con el cuidador y esperamos próximamente tenerlo en nuestro también canal de YouTube Para contarles la historia de este lugar, de esta iglesia de lo principal en Pirque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video Nos vemos y yo sigo pedaleando por acá por Pirque hasta un nuevo programa de La Reporcleta ¡Chao, chao! No olvides activar la campana para ver más videos Síguenos en nuestro canal y visítanos Nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!